Hola que tal amigos, welcome back to my channel y si, yo también soy parte de la resistencia y hemos decidido plantar cara bueno si, si ya te diste cuenta en dos vestidos de rojo y eso voy a colocar un poquito de combustible aquí estamos en cierre que está dando un poquito de calor por la luz de la planta pero, si ya sabes, este video se trata de la casa de papel temporada en este video vamos a estar hablando de lo que yo considero que son los mejores momentos de esta temporada y, este, lo que posiblemente a futuro van a tener más repercusión en la trama espero unos pocos días para que ya todo el mundo vea haya visto la temporada y si no la has visto van a ser una lenta de corte así que, si quieres continuar, ya es bajo tu, o sea, bajo tu riesgo pues, ya yo te advertí que voy a hablar de todo lo que pasó en la temporada 4 en este puesto tenemos la incorporación del equipo de Juanito o Julia bueno, que importa como se llame, su nombre es Manila hola, Julia, es el papelito que he dado en la casa de papel es una extraordinaria actriz de la encuesta Belén es una tipa que se puede ir del drama a la comedia que tiene goya, una actrizaza súper reconocida y súper famosa en España en muchas partes del mundo porque es que es un monstruo la tipa, de verdad, no tiene desperdicio como este dicho esto, siento que si en esta temporada digamos como que bueno, que ella pudo aparecer por detrás y darle un tiro a Gandía para que no matara a Neira ajá, yo sé que pudo pasar eso, pero no pasó nosotros no somos los escritores y la serie nos gusta tal cual como está escrita lo cierto es que uno de los ganchos más grandes de la serie son los excelentes actores que tiene y Belén Cuesta sin duda es una mujer súper talentosa recuerdo verla en Pequita Salas y tú te cagas la risa con esa mujer allí y bueno, aquí haciendo de Manila y de paso de un personaje transgénero donde están abordando más la parte de la integración aparte que me encanta ese feeling que hay entre Manila y Denver de que bueno, que se criaron como hermanos cuando estaban chiquitos y él de repente lo la ve y es una mujer y cuando ella le dicen, no, porque siempre fue una mujer creo que esa parte ha sido genial pongo esto en este puesto porque siento que la producción no se va a traer una actriz tan importante como Belén Cuesta para darle un papel pequeño lo poco que vimos de Manila yo creo que a todos nos ha encantado y ahora con la salida del personaje de Nairobi yo siento que ella puede, no vamos a ir a tomar su puesto pero sí puede como que rellenar un poco esa fuerza que Nairobi le imprimía a la serie la forma en como le da el tiro a Arturito yo creo que todos queríamos ser Manila en ese momento y él ese tiro en esa pierna a Arturito estoy en contra de la violencia y de la bala pero es que Arturito se lo merecía es más claro así que en este puesto tengo a la introducción de Manila como parte de la banda de atracadores ok, en este siguiente puesto tengo el quiebre de Río vemos, vimos como Río poco a poco se va desmoronando pero tiene un punto de quiebre increíble bueno, se va desmoronando por obvias razones porque lo torturaron, lo enterraron vivo y todas estas cosas, bueno, quién no pero ajá, además es que es un chamito creo que en la serie hace el papel de alguien de 23 años o sea, imagínate esa situación 23 años y que te enterraron vivo bueno, creo que ya van a estar en estas o sea, en esta cronología de realidad gané 25 porque 23 tenían el primer ataque y creo que ya pasaron dos años del primer ataque lo cierto es que el quiebre de Río es un punto muy importante porque cuando él va como que mostrando síntomas y signos de ese quiebre y nadie verdaderamente le prestó atención que venía ese quiebre emocional y ese quiebre emocional bueno, que se enlaza con muchísimas cosas como con muchísimas tragedias porque vemos que Denver estaba tan presionado que no pudo manejar la situación de cuando Gandía se escapa él se queda paralizado y petrificado y bueno, el pobre muchacho casi que se nos hace pipí ahí en plena escena porque bueno, que trabajón que buen actor nos transmite esa angustia esa desesperación de que yo no quiero dejar que avance pero no puedo el chamo se queda paralizado por completamente por eso siento que es uno de los uno de los momentos más importantes de esta temporada número 4 en esta otra posición yo la voy a llamar pescador de hombre porque es el momento en donde todos nuestros personajes junto a Gandía cantan la famosísima canción que yo creo que es mundialmente conocida porque hasta hasta Helsinki la canta en su gama que no se puede leer bien durante que soy lo pondré ahí que vuelva a ser bueno, todos cantan la canción que es tú has venido a la orilla y o porque esa canción creo que todos nos mueven de alguna forma si crees en Dios si no crees en Dios creo que te mueven porque simplemente te lleva incluso a mí me llama mi pueblo allá en Venezuela cuando iba en Semana Santa a las procesiones del Nazareno es muy emotiva y creo que es perfecta para este momento porque allí vemos la vulnerabilidad de nuestros héroes de nuestros protagonistas y vemos como en un momento tan dramático como fue ese donde tienen a Nairobi prácticamente crucifican esa puerta y están todos héroes ahí angustiados esa mezcla de emociones y de verlos que son verdaderamente vulnerables y que el plan en ese momento se les salió del control creo que es la parte más humana más sensible que hemos visto todos siempre en ese miedo pero también tienen como que tienen como que ese impulso de que vamos a hacer lo que sea por sacar de ahí a Nairobi creo que ese momento y esa canción que te digo yo mil puntos a los escritorios en la siguiente posición tenemos el plan París después de todo lo que pasaron estos personajes no joden esta serie todo lo que pasó todo 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 lo que sufre el profesor creyendo que que Lisboa estaba muerta este lo que sufrió Lisboa estando ahí porque la desgraciada de la sierra lo que hacían a Odela y Odela este pero bueno Lisboa es el todo el proceso de como rescaten a Lisboa y de como la introducen ahora el banco para que ella esté ahí con toda la banda esa parte fue genial toda la producción o sea el helicóptero la acción la adrenalina el suspenso creo que la serie nos mostró distintos tipos de ingredientes en esta temporada y el plan París fue como que wow de principio a fin increíble un poco inverosímil pero fue increíble además que la parte cuando DJ Tokio se quedan así mirando y dicen que por Nairobi siento como que bueno se juntaron las líderes y empezó el matriarcado como le hubiese gustado a Nairobi antes de llegar a la posición de honor de esta temporada voy a hacer una mención especial una mención honorífica al momento en que se enmascaran a las instituciones como se desmorona todo eso cuando entre ellos mismos se empiezan a echar paja por las declaraciones de Río cuando el profesor desmonta todo es una cosa increíble increíble como como ya no hay más nada que hacer se jodieron porque los dejamos en evidencia ese es un momento bastante bonito otra mención especial es cuando llevan a Lisboa que la sacan ya de la carpa y toda la gente se acerca a ella así como wow tanta gente está identificada con esta causa porque son la resistencia porque ellos más allá de que está mal hacer un secuestro de que está mal hacer un acerto ellos son los héroes de muchas personas que van en contra del sistema y dejan en evidencia lo mal que pueden estar las instituciones en cualquier país o sea creo que es una referencia clara de muchas realidades que pasan y en el sitial de honor de la muerte de Nairobi te lo digo que a mi me salieron las lágrimas yo lloré cuando guagua guaflores una gloria de la actuación que mujer tan arrecha esa es la palabra de una mujer arrechísima brutal fenómeno un monstruo esa mujer que buena actriz la hemos amado durante todas estas temporadas Nairobi ha sido la puta ama sinceramente y Alba Flores ha hecho un trabajo increíble interpretando a Nairobi Nairobi es como fue la mucha de esa la voz de la conciencia de la banda fue la que llegó bueno vamos a poner en orden esta vaina aún recuerdo cuando dijo aquella frase que todos lo amamos que comenzó el matriarcado y esa vaina no joda bueno la muerte de Nairobi más emotiva aparte que la muerte de Nairobi desencadena una serie de acciones en respuesta a todo lo que está pasando allá afuera es como que nos acabas de joder el alma del equipo ahora vamos nos jodamos con todo y nos vamos a joder nosotros ustedes no jamás quería la muerte de este personaje porque es uno de los personajes más queridos pero siento que para la trama si era necesaria un poco contradictorio de todo lo que pasó fue una cosa que la vemos en la temporada pasada sufriendo por aquel disparo que le dieron que le quitaron hasta un pedazo de pulmón y toda la vaina porque se asomó en la ventana para ver a su chamo y todo aquello cuando ella llega y bueno en esta temporada sobrevivió la intervención empírica de Tokio que fue genial todo lo que sufrió a la recuperación a todo lo que Gandía la hizo sufrir y después al final cuando le da ese pepazo en la frente ahí como que todos quedamos en shock todo el mundo me puso a llorar no podía aparte la reacción de los actores de todos los personajes a la muerte de Nairobi fue una cosa insuperable toda esa gente tiene una calidad actoral increíble me dolía ver la cara de Helsinki llorando pero una cosa así que tú decías no puede ser la cara del profesor cuando lo llaman y le dan la noticia de que se engañe y ejecutó Nairobi wow eso fue horrible cuando la sacan en el funeral yo creo que fue uno de los momentos más parteal más de cualquier momento visto en Netflix y cuando Lisboa ve el funeral que ya está sola y con su policía cómo se parte el personaje cómo se quiebra a nivel actoral fue insuperable creo que la mejor reacción de todas fue la de Tokio es una relación tan especial que es llegar a este vínculo tan especial que van a crear estos dos personajes y cuando ya por fin Tokio se libera de Gandía y la terminan de desamarrar cuando Río le da la noticia de que de que han matado a Nairobi porque lo primero que me pregunto es por Nairobi ponen toda esta canción así y Tokio no dice ni una sola palabra porque todo lo silencia no hay cuanto trabaja el lenguaje del silencio de un buen actor Úrsula porque lo que es una de mis aprecias favoritas que le decimos de física y técnica wow no hay palabras para decir todas las emociones que generó esta mujer bueno si estás de acuerdo conmigo si te gustó este video voy a tratar de seguir haciendo videos para entretenerme yo porque me estoy viendo luego con la cuarentena y para entretenerlos ustedes también si te gustó este video y estás de acuerdo conmigo deja tu comentario si no te gustó el video también deja tu comentario de forma respetuosa si crees que me faltaron algunos momentos que para ti fueron muy impactantes solo en la temporada 4 porque a lo largo de las demás temporadas han sido muchísimos más momentos pero tú déjame un comentario tú miras creo que me faltó esto mira si estoy de acuerdo contigo yo también estoy llorando aquí por Nairobi y cosas así bueno ahí deja en la cajita de comentarios recuerda darle like suscribirte si no te has suscrito ayúdame a crecer en esta comunidad comparte el video y así recuerda seguirme también en mis redes sociales o la gente está más activo durante la cuarentena para que quedáramos nos conozcamos y tengamos un poquito de dirección chame una ayudadita bueno nos vemos pronto